Veamos el siguiente problema sobre números cuánticos. Nos dice un átomo A presenta 5 orbitales P apareados. El lión B1+, es isoelectrónico con el A1-, determinar los números cuánticos que corresponden al último electrón del átomo B. Para resolver este problema lo que vamos a hacer es determinar la configuración electrónica del átomo A por orbitales y así ver que debe tener 5 orbitales P apareados y así poder determinar su número atómico. Y de acuerdo a eso podremos determinar la cantidad de electrones que tiene el átomo B. Comenzaremos entonces confeccionando nuestro diagrama de Moller que nos permitirá desarrollar la distribución electrónica. Entonces colocamos los 7 niveles de energía en forma vertical como hemos hecho anteriormente. Nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. Y ahora colocaremos los niveles que corresponden a cada nivel. Sabemos que el nivel 1 solamente tiene su nivel S, el 2 S y P. El nivel 3 S, P y D. El cuarto tiene su nivel S, P, D y F. El quinto su nivel S, P, D y F. También igual que el cuarto S, el sexto tiene sus niveles S, P y D. Y finalmente el séptimo nivel solo tiene sus niveles S y P. Entonces comenzamos desarrollando nuestra configuración pero ahora por orbitales. La configuración electrónica entonces comenzará con 1S que contiene 2 electrones. Luego viene 2S que también contiene 2 electrones. Ahora tenemos 2P que tiene 2P que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí tenemos 3 orbitales P apareados. Continuamos con 3S que contiene 2 electrones. Y finalmente tendremos 3P que solo debe tener 2 orbitales apareados para que tengan los 5 apareados que nos piden del átomo A. Entonces en 3P tendremos 1 electrón, 2 electrones, 3, 4 y 5 electrones. Esta sería entonces la configuración del átomo A. Si contamos la cantidad de electrones que tiene el átomo A entonces podemos decir que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 electrones. Entonces el átomo A va a tener 17 electrones en su estructura. Ahora el ion A1- debe tener en su estructura 17 electrones que tiene A más la carga que en este caso es 1. Eso quiere decir que nuestro ion A1- debe tener 18 electrones en su estructura. Nosotros sabemos que 2 átomos o iones son isoelectrónicos cuando tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto el ion B1 más también tendrá entonces 18 electrones. Pero a nosotros no nos interesa la cantidad de electrones que tenga el átomo B1 más sino el átomo B. Entonces para calcular el número de electrones que va a tener el átomo B lo que vamos a hacer es al número de electrones que tiene el ion B1 más Entonces le sumamos en este caso la carga. Esto quiere decir entonces que el átomo B va a tener el número de electrones que tiene el átomo B1 más que es 18 más 1. Entonces el átomo B tiene 19 electrones en su estructura. Entonces sabiendo que el átomo B tiene 19 electrones la configuración electrónica del átomo B será la misma que tiene el átomo A pero aumentado en 1 electrón y 2 electrones. Este último electrón pertenecerá al 4S. Con esto entonces ya podemos calcular los números cuánticos que corresponden al átomo B. Lo último que nos faltaría es numerar el orbital donde se encuentra el último electrón del átomo B. Como el S solamente tiene un orbital, este estará representado por el número 0. El número cuántico principal representado por N que nos indica el nivel de energía donde se encuentra ubicado el electrón. Nuestro electrón se encuentra en este nivel de energía por lo tanto su número cuántico principal será 4. El número cuántico secundario representado por la letra L minúscula nos indica el subnivel de energía donde se encuentra ubicado el electrón. Nuestro electrón se encuentra en el subnivel S. Pero como hemos dicho anteriormente, los subniveles están representados cuánticamente por S0, P1, D2 y el subnivel F por 3. Como se encuentra en el subnivel S, entonces nuestro número cuántico secundario va a ser 0. El número cuántico magnético representado por la letra M minúscula nos indica el orbital donde se encuentra ubicado el electrón. Nuestro último electrón de la configuración electrónica se encuentra en este grupo cuyo número cuántico entonces será 0. Finalmente tenemos el número cuántico spin, representado por la letra S minúscula, que nos indica el sentido de giro del electrón. Cuando el electrón se encuentra girando o mirando hacia arriba es más 1 medio. Si se encuentra girando o mirando hacia abajo, menos 1 medio. Nuestro electrón como vemos acá se encuentra mirando hacia arriba, por lo tanto su número cuántico spin va a ser más 1 medio.